Para el décimo vídeo de la lista de reproducción y que posiblemente sea el último de cocina en una temporada, búlgur. Otro ingrediente muy apropiado para llevar a las alforjas porque tiene muchas calorías. Una taza son 470 calorías más o menos. Ocupa poco espacio, lo mismo que un quilo de arroz. Se cocina muy rápido, 5 minutos de cocción o menos, y es muy versátil. El inconveniente que le veo es que no es especialmente fácil de encontrar, es decir, no es algo que haya en cada súper de pueblo. El que yo uso en esta receta lo compré en el Lidl, pero no me parece que lo tengan habitualmente. Vamos con la receta. En una olla con dos tazas de agua disuelvo un cubo de caldo de verduras. Por otra parte ponemos al fuego una taza de búlgur con una cucharada sopera de aceite de oliva. Cuando empiece a cambiar de color añado las verduras deshidratadas, un par de orejones de tomate y un pimiento, perejil y pimienta negra molida. Lo mezclamos todo bien y añadimos el caldo poco a poco. Cuando vuelva a hervir a borbotones lo apartamos del fuego y lo dejamos reposar para que termine de absorber el agua. En cinco minutos ya lo podremos poner en el plato y empezar a comer si es que somos capaces de comer algo tan caliente. Si quieres ver más vídeos de cocina nómada, haz clic aquí. Si te quieres suscribir a mi canal, haz clic aquí.